Hola mis queridos estudiantes hoy vamos a contarles una historia que tenemos más cerquita una historia nuestra vamos a hablar de cómo fue que se organizó la cosa para que existiera esto que es un país digamos que es un país ustedes creen que colombia ha existido desde siempre pues claro que no ustedes ya saben muchas cosas todas se las hemos contado de este año entre ellas que para que nuestro país existiera como es hoy tuvieron que pasar montones de cosas se acuerdan lo que siempre les digo nada pasa porque sí bueno empecemos resulta que en este año les voy a decir en qué año en el año de 1819 se reunieron unos señores en quito eran representantes de la nueva granada actualmente colombia venezuela y quito que actualmente pues es ecuador estos representantes se reunieron en la ciudad venezolana de angostura allí instalaron el congreso de el congreso de angostura y todo esto que suena tan formal y tan serio resultó en una decisión muy importante oigan esto se decretó la organización provisional de estos nuevos territorios bajo el nombre de república de que miren estos son los señores en angostura y la república de la gran colombia aquí empezó la cosa la república de la gran colombia la conformaban ojo panamá están escribiendo sí señores panamá colombia venezuela y ecuador el congreso eligió como presidente adivinen si a este señor lo hemos visto tanto al señor simón bolívar y como vicepresidente al que era su parcero durante toda la guerra francisco de paula santander en este congreso no se adoptó una nación ni un gobierno definitivo era una cosa para mientras tanto no tan buena idea pero bueno acordaron reunirse después y fue en el congreso de cúcuta en este año en el año de 1821 donde quedó legalmente creado el estado y redactaron la constitución nacional colombia se convirtió así en el país hispanoamericano de más prestigio en el mundo en esa época la nueva constitución trató de garantizar la libre circulación de los bienes además le otorgó amplios poderes al presidente de la república hasta ahí va bien el estado tenía una organización centralizada esto quiere decir que todo se manejaba desde la capital como quería nariño no como quería camilo torres se acuerdan en los cuatro años siguientes el señor simón bolívar se fue al sur del continente a liderar la guerra de independencia de ecuador y perú adivinen 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 quién se quedó al mando pues sí señores el general santander y al pobre le tocó empezar a organizar una república que atravesaba por uno de sus peores momentos había quedado devastada por la guerra de independencia eso no fue tan bonito tuvo grandes pérdidas en la ganadería y la agricultura la burocracia estaba en completo desorden todavía pero bueno pues hacía varios meses los funcionarios no recibían salario el ejército y la marina estaban mal equipados los caminos estaban en estado de deterioro o habían desaparecido y para rematar para rematar tenía una inmensa deuda con potencias extranjeras que le habían hecho préstamos para la campaña libertadora mejor dicho la cosa no pintaba nada fácil pero este señor que tenemos aquí el general que estaba gobernando mientras bolívar peleaba ya como se llamaba así señores el general santander de verdad tenía ganas de que la cosa funcionara así que emprendió una serie de acciones para organizar la república este hecho le mereció el apodo de santander el organizador algunas de las mejoras adoptadas fueron la reactivación del comercio ojo con anotar esto la fundación de escuelas públicas colegios y universidades imagínense que la educación básica era obligatoria de los 6 a los 12 años también ayudó a facilitar la inversión de capital extranjero y fomentó la marina pues ahora les voy a contar una de las cosas más chéveres que hizo este señor santander resulta que le dio a los esclavos una cosa que se llama libertad de vientres le suena esto quiere decir que todo esclavo nacido después del 20 de julio de 1821 quedaba libre por derecho a la edad de los 18 años no era lo más justo pero si era un paso importante hacia la abolición de la esclavitud pasaron muchas más cosas se las cuento en el siguiente vídeo un saludo